La máxima lectura en la que podemos sobrevivir en Minecraft es de 1500 bloques con la armadura de nerite completa con protección 5, botas con caída de pluma 5, una manzana de noche y una poción de maestro de tortuga. Con todo esto podremos sobrevivir 1500 bloques. Mira, pero vas a demorarte un poco, mientras tanto te puedes hacer preguntas existenciales como ¿por qué ella no te ama? Obviamente a mí sí me ama, no me enteran, no sé. Ok, creo que se acabó. Wow. Y así concluye nuestro video.